Como el caso de ahí del fraccionamiento de los girasoles, que es ahí, que pasa por la Benjamín Gil y que va y descarga, en este caso, al Canal Oriental, nosotros reportamos esos daños y están considerados dentro del Fonden. Nosotros en aquel tiempo metimos 346 millones de pesos estimados de daños. La mitigación de los daños que se tienen que evaluar de 19 al 20 de septiembre del 2018. Y aquí está Culiacán. Aquí está, fraccionamiento girasoles Culiacán, restitución de la sección hidráulica mediante reposición de losas en tramos dispersos, limpieza y desasolver el arroyo Pemex en una longitud aproximada de 40 metros.